Muy buenas a todos, como estáis viendo tenemos aquí a dos delanteros dentro que no destacan sobre todo en su ritmo Como estáis viendo, 34 de ritmo Locatoni y 38 de ritmo Totti Vale, bien, pues vamos a jugar un partido con estos y os voy a demostrar como el ritmo no es tan importante como la gente cree O eso creo Nos ponemos aquí la equipación italiana a tope con Italia, me he multihitaliano y ahora Y, vale, ok, un equipo, vale, increíble Vale, o sea, yo tengo a la dupla de los más lentos del FIFA, sorteo de la Serie A porque eso sí Y él tiene al jugador más rápido de la Bundesliga, el cual es Aubameyang, así que vamos a ver qué sale de aquí Ahí está Bertolacci, Bertolacci, madre, ay mi madre Bertolacci No sé ni quién eres, no sabía ni que existías Sinceramente no sabía que tenía ese hombre en mi equipo ¡Al puto suelo! ¿En serio me ha hecho eso? Eso es gol, eso es gol, eso es gol, eso es gol Me cago en todo, tío, o sea ¿Cómo me ha hecho eso a Aubameyang? No lo entiendo, sinceramente Y me meto el chicharito Pues nada, empezamos 1 a 0 el partido Mirad lo que va a hacer ¡Francesco Lodi! Uf, ay, 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 que no sabía que estaba ahí mi hombre Me tapaba el defensa Me cago en la mar ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Lucatoni! ¡Ah, tío! Mirad ahí Madre mía, es esta Este es el gol Este es el gol Este es el gol ¡No! ¡Uh, uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pam, pam, 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 pam! Gol con Francesco Totti El jugador con 34, 38 de ritmo No sé Pero que madre mía, que suerte ¿Cómo ha follado esa, tío? O sea, si no corres Tienes que meter esos balones Que llegas ahí, tío ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ja! ¿Qué coño? ¿Se ha bugueado la carta? ¿94 de media? Que no nos metamos a gol Que estamos ahí en el partido Que no nos... ¡Bum! 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 ¡Uf! ¡Qué paradón me ha hecho, tío! ¿Cómo ha volado? ¡Adiós! ¿Pero eso qué pierna tiene? ¿Tiene el pie cambiado de lado? ¡Pero por favor! ¿Cómo puedes tirar un balón A la línea de banda Cuando vas a chutar a porterías? Esto es increíble, tío Esto es increíble ¡Vámonos! Gol con Luka Totti No tendrá mucho ritmo Pero tiene un casco que increíble Mira eso cómo ha rematado Madre mía, Luka Totti Luka Totti también es Totti Míralo ¡94 de media! No, tío No, 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 no No, no, no ¡Uuuh! ¡La que ha parado! ¡Fuera! Déjame la última ¡No! ¡Déjame la última, tío! ¡No! Podría haberse venido la remontada Así que bueno, chicos Hasta aquí el final del vídeo Espero que os haya gustado Al final hemos conseguido empatar el partido Hemos metido con Luka Totti Bueno, con Luka Totti Con Luka Totti Y con Francesco Totti Hemos metido los goles Y la verdad que no sé Se había bugeado el FIFA O algo parecía que teníamos ahí unos Totti Unos jugadores Totti Porque 94 de media Les ponían a los que habían metido No sé lo que había pasado ahí Pero bueno Fuera de eso Espero que os haya gustado el vídeo Que lo puntuéis con un super like Que os suscribáis si no lo estáis Y en los comentarios Ponerme cualquier tipo de vídeo Que queráis ver en el canal Que yo siempre os leo Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!